Conoce a los Batwills ¡Deprisa! Bibi y Pati, chica, al deber A todo villano lograrán vencer Los malos van a apagar Bibi los va a encerrar Va a hacerlo ¡Deprisa! ¡Deprisa! Siempre con ruta precisa ¡Deprisa! 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 Siempre con ruta precisa ¡Deprisa! ¡Deprisa! Va por la ciudad un rayo carmesí Esta justiciera que protege aquí Bibi no quiere frenar Solo acelerar Pequeña gigante que te atacará No la subestimes o te aplastará Bibi no tendrá que usar Alas para volar ¡Deprisa! 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 Siempre con ruta precisa ¡Deprisa! 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 Gracias por ver el video.